Ahora muy bien, a partir de ahora vamos a empezar a hablar de un tráiler que salió hoy en la mañana, fue lo primero que vi en la mañana, el del Joker con Joaquin Phoenix dirigida por Top Phillips. Me encantó el tráiler, debo decirlo que ya me tenía un tanto hypeado por la primera escena que nos regaló via Twitter creo, ¿te acuerdas? Era un acercamiento nada más al Joker ahí como con la cara difuminada y una musiquita ahí medio tétrica retro de fondo. Y el tráiler maneja la misma temática, el mismo tratamiento, muy bonita se ve la fotografía, es más ahorita voy a ver a ver quién chingos está haciendo la fotografía porque tengo que ver eso. Top Phillips, la única duda que yo tenía para Top Phillips es que siempre ha hecho comedias, siempre ha hecho comedias. Es el director de Starkey and Hutch, es el director de Hangover o ¿Qué pasó ayer? Lo más serio entre comillas que tenía o que tiene este director hasta antes de anunciar el Joker. Es una película que se llama War Dogs, donde sale el vatito este, el gordito, bueno que no está tan gordito, Jonah Hill y el Miles Taylor. Esta película es un, pues yo diría como un tributo, refrito, copia de todo el estilo que maneja Martin Ers José S, sobre todo en casino. Y es de unos vatos que trafican armas, ¿no? Mezclar un poquitito la comedia, pero al final de cuentas son vatos que trafican armas. Además son dos vatos, mejor dicho que trafican armas y se hacen muy ricos y poderosos por eso. Y, como les digo, maneja un estilo muy, muy, muy tipo Scorsese en casino y Goodfellas. Ahora, no nomás está dirigiendo, el Joker también le está escribiendo y le escribe junto con Scott Silver. Scott Silver es un director, es un escritor que entre sus haberes ha participado en películas como, ¿te acuerdas la de The Fighter? Donde sale, mira, hablando de la relación de superhéroes, donde sale Christian Bale, que la hizo de Batman, que sale bien flaco, de Fire, hizo la de ocho millas con Eminem. Y, pues yo creo que ya con eso es, son dos buenas referencias, ¿no? Porque son buenas películas, la verdad, las dos. En el casting anda Robert De Niro, la verdad, no me acuerdo en qué tenía metidas las manos aquí Martin Erskosese, pero bueno, la cosa pinta bien. La cosa pinta bien. En el trailer vemos aún brillando totalmente Joaquín Phoenix. Me recordó un tanto a esas transformaciones corporales, ¿no? Hablando del mismo Christian Bale en El Maquinista, ¿te acuerdas que bajó un friego de kilos? Ah, sí. Bastante. Hay una escena donde se ve de espaldas el Joaquín Phoenix ahí como camarándose unos tenis, que yo creía que se la estaba ahí maltratando al ganso. Me acordé de la película de The Master, pues, de un director que a ti te gusta, ¿no? El Paul Thomas Anderson, bueno, con el fallecido Philip Seymour Hoffman. Entonces, muy buena película, eso se los recomiendo. Hoffman, sí. Habla sobre el inicio de la cienciología. Muy bien, este, es un excelente actor Joaquín Phoenix, excelentísimo actor. Hay una escena, ya casi al final del trailer, donde, ¿por qué sigo con la imagen de los Avengers? Déjenme quitar y déjenme poner la del Joker. Excelente, aquí está. Esa escena que están viendo ahí, hay una parte donde se ve la cámara por atrás en la espalda. Casi, casi podría jurar que era el Joker de Hitlayer, ¿no? Se te figuró un poquito por el... Sí. Por el sapo, la gabardina morada que trae, y por el cabello así medio largo, verde. Pero, en fin, ¿cuáles fueron tus primeras reacciones, impresiones ante el trailer del Joker, mi querido Sergio LJN? Pues, yo creo que lo más importante es que hasta ahorita me estoy dando cuenta que DC está buscando la fórmula correcta para no estar imitando a nadie. Ese es el punto que ojalá lo exploten como deberían de ser. Sí. Digo, a mí me es indiferente si están o no están, ahorita no estamos para juzgar o criticar las películas que anteriormente fueron fallidas, pero de aquí en adelante se supone que viene un buen augurio con referencia a personajes de ese calibre como el Joker o villanos, y teniendo sus propias películas a la forma solitaria, pero sobre todo en un matiz más distinto y más acercado o simulado a lo que Zack Snyder pretendía en algún momento, ¿no? Sí. Sin embargo, creo que la fórmula más correcta que pudieron hacer y mi primera impresión de que fue esto es que, caramba, hasta que yo creo que llegó un momento en donde este tipo de películas le puede dar esa oportunidad, ese renombre a la historia. Tal vez el único, no sé si se le puede considerar guiño, hay muchas especulaciones y teorías y lo que tú quieras, ¿no? No me voy a meter en eso, pero se supone que si en un Batman no hay un Joker y realmente eso lo pueden cambiar o lo pueden modificar en este tipo de trama. Otro de los puntos que son importantes a notar dentro del tráiler es que incluso la canción de fondo, que es Smile, que bueno, yo tengo entendido, aparte de que, por ejemplo, el quien lo, bueno, el intérprete en ese tráiler es Nat King Cole, no significa que es de él, digo, es de Charles Chaplin, desde hace mucho tiempo. Hay un guiño de Charles Chaplin cuando lo salen aventando de un teatro, está, no sé si es una puesta en escena de tiempos modernos de Charles Chaplin. Sí, es tiempos modernos, entonces, exactamente, entonces creo que tiene muchas fórmulas correctas que se están embonando a anotarse una historia no común o no como cualquiera, ¿no? Bueno, existen guiños dentro de Killing Joke porque se nota, porque le van a dar una, un refresh en la historia de quién es este, incluso ya le pusieron el nombre de Arthur, ¿no? Sí. No sabemos si es el verdadero Joker, pero sí estamos de acuerdo que es Arkham, sale la parte de Arkham, sí sabemos que es Gotham, entonces creo que está muy bien formulado. Tal vez la única duda que podría yo generar es saber hacia qué tipo de película es, hasta ahorita yo no me he fijado en las partes de los, este, de los críticos, cómo los está considerando, si es de drama o thriller, lo que tú gustes, ¿no? Pero, pues, no sé, a mí se me hace muy buena expectativa. Todo lo que dijiste, según IMDB, todo lo que dijiste nada más agreguele crimen, según IMDB es crimen, drama, thriller, o sea, cero fantasía. Ahora, muchos dirán, no, es que, es que la ventaja que tienen los personajes de Batman y todos que, casi no son fantasiosos y por eso pueden hacer una película con ese tratamiento, ahora yo les digo, ¿y Logan? Logan. O sea, de que se puede, se puede, mijitos, no hay pretexto. Para mí que el Joker puede ser la siguiente Logan, en el aspecto de que es un, es una película de superhéroes que, bueno, bueno, con trasfondo de superhéroes, pero. De cómics, de cómics, de cómics, pero que, por, neta, yo cuando estaba viendo el tráiler, si no supiera que se trata del Joker y que es el archivillano de Batman, te dijera que es una película biográfica de algún personaje que existió en la vida real, Así se siente, se siente orgánica, se siente natural, se siente real, sí, se siente como que nos van a hacer que un acercamiento tan íntimo con el Joker que vamos a sentir mucha conexión con él, sí. Tragedia, este, desesperación. Sí, se siente mucho, mucha soledad, mucha soledad, incluso por lo que sufrí y todo, se siente una soledad, esa es, se nos va a olvidar que este vato es el villano de Batman en algún momento, sí. Y, 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 y lo más curioso es que hasta involucran a una mamá, o sea, se ve en, se ve en el guiño que aparece, este, en este caso, que está cuidando a su mamá y ve todo, a saber si. Está bañándola, eso. La está bañando y toda esa parte, llega una parte en donde también, incluso aparece un guiño de, posiblemente puede ser Bruce Wayne, de niño, ¿no? Que le hace, como que riéndose, como que le obliga a reírse, ¿no? Ajá, hay otra parte en donde aparece, de hecho, este, pues, Thomas Wayne, ah, obviamente. Sí. Ahí sí, sí lo, sí lo interpretan directamente y creo que, híjole, tiene muy buen augurio. Ojalá, yo espero, en verdad yo espero, me gustó el tráiler, obviamente, pero, pero yo espero por el bien de, pues, solamente de, de, redimir su, su propio legado como, como empresa. No estoy hablando de películas, estoy hablando como empresa y como muchas personas que han pasado por la, por la dirección o por la mano de personajes de Marvel, de DC y demás. En este caso, estamos hablando de DC, gente que le ha metido muchas cosas a la historia de personajes que le han dado una, un trasfondo, una seriedad. Desde Alan Moore hasta, vamos a ver si, a este GIF, hay otros personajes que, que han podido generarlo. Me llama mucho la atención que meten mucho de Killing Joe como, como base. Y creo que eso va a permitir que la gente, pues, lo pueda disfrutar bien, porque creo que es uno de los cómics, a mi criterio, que hace que la gente tenga un poquito más de conexión con personajes como lo que es el Joker y Batman, pero en una forma más cercana. O verle el porqué. ¿Sabes qué estoy esperando? A ver qué clasificación va a ser. Hasta ahorita no tiene clasificación en IMDB. Este, la, el plot de IMDB es, es prácticamente el, el rey de la comedia de Robert De Niro, Robert De Niro del ochenta y cinco, este, dirigida por Martínez José, el cual dice, un fallido comediante stand up, es llevado hasta la locura y se convierte en un psicópata asesino. O sea, güey, lees, lees eso en una, en cualquier película, no sé, de, de, de asesinos tipo, eh, el asesino del Zodiacco, o Seven, y dices, a la madre, va a estar bueno ese thriller. Y luego de repente volteados a ver, ay, güey, es el Joker, es el pinche Guasón, de eso se va a tratar la película Guasón. Pues más hype todavía. Ahora dirán, pinches de seitas de un ACB que son de seitas. No, güey, pero en un mundo reinado por Marvel, hay que decir, en cuanto a taquilla, en cuanto a hype, en cuanto a cantidad de fans, donde es la misma fórmula de chistes, explosiones, escenas post crédito. Ahí viene la otra película, chistes, explosiones, escena post crédito, nada más que con diferentes personajes, con diferentes caras. Esto viene para mí a refrescar este, pues vaya, este género, por llamarlo así. Es que ese es el punto. Creo que, y si se hace, se ha metido en muchos entornos serios desde la época de, de plata y de bronce, sobre todo en la parte de bronce. Eh, y Marvel, por ejemplo, ahorita que tiene la vertiente de las películas, haz de cuenta que estamos leyendo los cómics de los años setentas, ochentas, setentas, sobre todo, setentas, sesentas, que son más así como que bonitas historias, este, muy notorias. Los jefes, este, incluso malos, este, muy genéricos. Si no es porque, eh, se les ocurrió, se acordaron de Thanos, yo creo que ni siquiera lo podrían haber metido. Y hasta ahí, ¿no? Y DC, no, DC ha tenido sustento con personajes fuertes. De hecho, decían que, que el Arthur Flex era como que un llamado a que, eh, este, a Ben Affleck volviera, volviera a, a dirigir o al mundo de este, porque si le quitas, o sea, si lo abrevias, Arthur Flex sería a Fleck. Muy bien, sí, Beth Cullen va a ser Thomas Wayne, como tú lo mencionabas, viene por aquí en IMDb un Ted Marco, Alfred, Pennyworth. Es que, es que tienen, tienen que involucrarlo, porque, porque si, si aparece Thomas Wayne, obviamente está la familia, este, Wayne. Ah, obviamente, hay personajes, ¿sabes qué es lo que yo les agradezco? Que, que no jueguen con personajes que directamente, este, ya tienen su legado, su trascendencia en los cómics, porque a veces ahí viene el problema de decir, ay, pero ¿por qué este güey, este, eh, utilizaron este actor para este personaje? Por ejemplo, esta, eh, en Batman, me acuerdo mucho de Tim Burton, ¿no? Se quejaron mucho de que esta Kim Basin era, este, le dieron mucho protagonismo, teniendo en cuenta que el personaje que creó, eh, que creó, eh, que creó, eh, creó, para ella, pues esa vieja en los cómics vale madre. Vicky Bailey, Vicky Bailey. Palabras, ¿no? Vicky Bailey, no tiene nada que ver, es una reportera, ¿no? Y no tiene nada que ver con, por ejemplo, con Tom Westman. Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, por ejemplo, le hicieron su waifu. Pero aquí, la, aquí lo que están haciendo es que están creando personajes exclusivos para esa película. Oye, por cierto, los personajes, Sergio, eh, la muchacha esta que parece ser que va a ser, eh, si no su pareja, o alguien que le gusta al Joker, esta, eh, afroamericana. La Sassi, ¿no? Sí, es, es, es la Domino de... Sí, es Domino. Es la Domino de Deadpool 2. Y que ya también está anunciada para X-Force, o sea, mezclándose totalmente los universos. Me da gusto, me da gusto. En fin, que no haya ese tipo de exclusividades mamonas como había antes con Televisa y TV Azteca. Pues es que las exclusividades mamonas, quien las toma es la propia, este, red social, o la gente. La chaviza de hoy en día, sí. Es que, es que no creen, sienten que no pueden disfrutar una película comparándola con otra. Son dos universos diferentes. Los tomarían como traidores, ¿no? Pero bueno, en fin. Es como los videojuegos. Exactamente. Ya para cerrar, entonces, a mí me encantó el trailer del Joker, me encantó el tratamiento. Este, se ve que Joaquín Phoenix lo hizo suyo el personaje, se ve súper bien, súper, súper bien. Mucho mucho la temática, la fotografía, la música, la ambientación. No le pongo ni un solo pero a ese trailer, ni uno solo. Yo creo que de los trailers que he visto, así de películas esperadas, este junto con el último que salió de Hellboy. Son los que más me han gustado, ¿eh? No sé tú cómo la veas. Yo digo que ojalá la dejen así. O sea, ¿a qué me refiero? Pero, si la van a hacer como, o pretende decir que van a ser un universo alterno, que van a ser personajes en solitario, ya sea villanos o héroes. Sí. Que no los involucren. O sea, no hacer las cosas para que se involucren más adelante contra un Batman o quien quieran, ¿no? Incluso ni siquiera nosotros sabemos si él va a ser el verdadero Joker. Sí, que sean puntos y aparte y no tengan esa presión de tratar de, ya sabes, no, meter con calzador una intersección ahí con los universos y todo. Así déjenlo, está bien así. Sí, de hecho ese es el punto, ¿no? Ojalá que lo dejen así. Si hay un desenlace, pues que quede ahí, total, no hay problema. Muy bien, Sergio, muchas gracias por haberme acompañado en este podcast express de reacciones y opiniones. Entonces, ¿algo más que quieras decir antes de despedirnos? No, pues muchísimas gracias a todos de las invitaciones que tenemos aquí ya un buen ratito en los podcasts. Sale, yo los invito a mi canal de Zoico para que vean mi reacción, mi video reacción sobre el trailer de Endgame. Nos vemos chicos, hasta luego, bye. Bye.